Vamos a las calles de Córdoba, precisamente en las calles que hace uno estaciona el auto. Y siempre tenés que andar buscando el papelito, dónde tengo el coche. Sí, el astiqueador. En el astiqueador que tengo. En este caso, una noticia muy interesante que tiene que ver con la Universidad Tecnológica Nacional que ha desarrollado un sistema muy interesante. Andy. Sí, doctor, y en muchos casos esas astiqueadoras no funcionan. Entonces uno tiene que lidiar con la posibilidad de que a uno le pongan una multa justamente porque estas astiqueadoras no funcionan o no hay ningún tipo de posibilidad de utilizar estos parquímetros. Bueno, por eso aquí en UTN se ha desarrollado un sistema que en realidad está en pleno desarrollo y a través de un convenio con la Municipalidad podría incorporarse en las próximas semanas a la zona céntrica de la ciudad. Queremos conocer a IASA en qué consiste este sistema. Sí, buenos días. En principio y a solicitud del Ejecutivo Municipal se planteó la iniciativa de poder desarrollar una plataforma informática capaz de poder instrumentarse un sistema de estacionamiento medido reemplazando parquímetro, tiqueadoras, decía. Por lo cual se conformó un equipo técnico propio de nuestra Universidad Tecnológica como así también representación del Ejecutivo Municipal y de los que conocen específicamente la materia que es el personal de policía municipal. Esta comisión mixta ha determinado los parámetros generales para este desarrollo que es un insumo que nosotros necesitamos para poder avanzar en donde hay condicionamientos tales como que sea de tecnología de avanzada pero digamos al alcance de cualquier usuario que la municipalidad mantenga la potestad de los programas fuentes es decir, que no sea luego una empresa dependiente o una tercerización sino que mantenga la potestad de toda la administración del sistema que incluya un fuerte programa de capacitación por parte nuestra hacia el personal de policía municipal y que la autoridad de aplicación y de control es pura y exclusivamente del municipio de Córdoba. En ese marco se está desarrollando el sistema que en términos muy resumidos de punto de vista técnico es a partir de la telefonía celular o por el sistema de mensajería digamos con carga previa un usuario desde su celular carga su código personal y también la identificación del vehículo con lo cual está habilitado para estacionar y está debilitando lo que corresponde a ese estacionamiento. Para la eventualidad de que no se disponga de esa comunicación habrá también o por lo menos la plataforma de diseño comprende, contiene incluir bocas de expendio en donde uno hace la carga previa no requiere de la telefonía celular sino de esa carga tipo POSNES digamos y con eso va a adquirir el tiempo de estacionamiento que requiera. ¿Y el usuario también podría gestionar a través de un policía de tránsito esta posibilidad de tener minutos de estacionamiento? En principio sé que hay algunos municipios que instrumentan este dispositivo en principio no surgió esa componente por parte de la comisión técnica pero no tiene ningún requerimiento particular porque cada inspector o policía municipal va a tener su equipamiento móvil para poder efectuar el control y eventualmente al detectar un vehículo estacionado que él no lo tiene registrado en su base de datos como que está debitando el estacionamiento correspondiente podrá eventualmente, insisto, labrar la infracción, el acta de infracción. No es un elemento incompatible incorporar que el propio agente municipal en diálogo digamos con el usuario pueda efectuar la carga. En principio no está eso contemplado dado que están las otras dos alternativas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien, ahí está la información. Dentro de muy poquito tiempo tal vez puedan usar los automovilistas este nuevo sistema que se está desarrollando. Realmente muy interesante y creo que nos hace falta, ¿no? porque este tema del elasticador es un drama. Yo sé que Daniel no va a estar de acuerdo porque el uso de la tecnología para la ciudad. No, en estos casos sí. Eh, no, no se enoja, una chica, una chica, una chica. Está tremendo y sensible. No, 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 me siento acorralado. No, está tremendo. No, no.